¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar otro Hot Wheels y en esta ocasión es un prototipo de carreras ficticio también propio de la marca Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Shadow MKLLA versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver este hermoso prototipo de carreras, tal cual les dije, este se llama Shadow MKLLA y bueno, yo este vehículo lo tengo desde hace ya hace más de 10 años, me lo regalaron para un cumpleaños cuando yo era chico, yo creo que lo tengo desde que tenía como unos 8, 9 o 10 años si no me equivoco pero bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que su color principal es el café oscuro o oro viejo como quieran decirle y bueno, podemos ver muchos detalles, podemos ver por ejemplo que el spoiler o alerón trasero como quieran decirle, es de color azul, o sea de color celeste ahí se ve una pequeña señal de deterioro bueno, podemos ver que ahí está el motor ahí podemos ver que tiene 8 salidas de escape podemos ver ahí la frase Happy Birthday que bueno, en inglés literalmente significa feliz cumpleaños y bueno, ahí podemos ver el logotipo de la marca Hot Wheels pintado de color amarillo con letras en azul y borde en color azul si no me equivoco, bueno y se reemplaza el logotipo de Mattel porque el logotipo clásico de Hot Wheels será un fuego un fuego con las letras del nombre y debajo de la parte delantera del fuego estaba precisamente el logo de Mattel que bueno, Mattel es la creadora y dueña de esta marca y bueno el logo de Mattel fue reemplazado por un círculo blanco y ahí podemos ver un patrón de círculos amarillo negro y blanco y bueno, podemos ver entre más detalles bueno, ahí podemos ver el asiento del piloto ahí podemos ver el volante y los indicadores del auto ahí podemos ver otro otro punto blanco acá ahí podemos ver la barra antivuelco bueno, podemos ver podemos ver que el patrón el patrón decorativo que está el patrón decorativo que está por donde está encima la el nombre el no la el o sea la frase Happy Birthday tiene es de color blanco amarillo blanco amarillo negro y azul ahí podemos ver una estrellita en color blanco y ahí una una línea en color azul y bueno una línea en color blanco otra en azul bueno bueno acá en el lado izquierdo no tiene absolutamente nada es completamente color oro viejo y bueno aquí otro otra decoración con en colores azul blanco y negro y también amarillo bueno bueno podemos ver que bueno no tiene luces me imagino que estas 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 grabaciones deben ser las luces no estoy seguro podemos ver ahí una especie de alerón y bueno muy muy bonito este auto y bueno ahí podemos ver que ahí se ve ahí se ve el motor de este vehículo muy muy bonito y bueno las ruedas giran sin ningún problema y bueno bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels y bueno también a los fanáticos de otras marcas que no son Hot Wheels también se los recomiendo y también a los fanáticos de los autos de carreras bueno como yo ya les dije este auto me lo regalaron para un cumpleaños no me acuerdo en qué año pero fue más de 10 años y bueno también decirles que también decirles que este mi auto más querido de todos y bueno y lo sigo conservando desde que era chico y ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten den su me gusta también recuerden suscribirse si lo han hecho activar las notificaciones y también compartir todos mis videos reviews y ahora sí me despido adiós que me fuera chao no 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 no